Good morning, guys. So, this is our class. This is our last class for this year in English subject. Ok, tenemos última clase en el curso de inglés. So, the question is, which is hotter? Los Ángeles or New York? Entonces, el día de hoy vamos a aprender sobre hacer preguntas de comparación y cuando nosotros queremos comparar un objeto con otro, debemos preguntar which. Which is y el adjetivo de forma comparativa. Luego sigue los Ángeles, los lugares, los animales con que tú deseas comparar. It's ok? So, please open your student book. Ok? We are in unit 8. Estamos en unidad 8. Entonces, nos corresponde 68. This is our grammar. Look at this. Is Los Ángeles bigger than New York? Ajá. Entonces, acá hay dos. Por ejemplo, esta es la primera opción de cómo tú puedes preguntar. ¿Es Los Ángeles más grande que New York? If your answer is positive, you say yes. Los Ángeles is bigger. Entonces, cuando respondes positivo, solo escribes yes. ¿A quién se refiere? ¿Quién es más grande? ¿No? Depende. Si es New York, entonces en caso sería New York. Si es Los Ángeles, sería Los Ángeles. Los Ángeles es, porque estamos usando el verbo today, es bigger. This is the adjective, comparative. Ok? Entonces, escribimos lo mismo. Yes, Los Ángeles is bigger. If this is negative, si esto es negativo, decimos no, New York is bigger. Es claro. No, New York is bigger. Puede ser que en esta pregunta esté mal, ¿verdad? Diga, Los Ángeles más grande que New York. Si es positivo, pondrás Los Ángeles, porque acá te dice que Los Ángeles es más grande. Pero si sería negativo, acá colocas New York is bigger. No, New York is bigger. Ok? De la misma forma aquí. Is Los Ángeles more cosmopolitan than New York? Yes, Los Ángeles is more cosmopolitan. Ok? O puede ser que no sea Los Ángeles sino New York. Entonces, ponemos no New York City is more cosmopolitan. Ok? Good. Ahora vamos con la segunda opción de cómo preguntar. Which is harder? Los Ángeles or New York? Entonces, acá te hace comparación. Which? ¿Cuál? Esta pregunta significa cuál. Which? ¿Cuál? La usamos para comparar. Ok? Entonces, respondemos Los Ángeles is harder. Ok? Which is more modern? New York or Los Ángeles? New York is more modern. Ok? Very good. Entonces, ya sabes que hay dos formas de responder. Bien. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Answer that question. Ok? Ok? For example. Is Jesus further than Paul? Tú tienes que observar aquí la imagen. Y ver si Paul and Jesus... What is that different? Ok? Y responder. Very good. Listen and read. Is Miami colder in winter than New Jersey? No. New Jersey is much colder. Which city is more interesting? Sao Paulo or Medellín? I think Sao Paulo is more interesting. It has great shopping centers and excellent nightlife. Is Hong Kong bigger than Shanghai? No. It isn't. Shanghai is bigger and more crowded. Yes? Good. Please practice this a little conversation. Let's continue. Reading. This is the reading. Say... Hi, mom and dad. I really admire my uncle. It's hard to work in a farm. I am learning a lot about animals. I want to be a vet when I grow up. Now, I know that a bull is heavier than a horse. And that hand is lighter than a horse. And very interestingly, pigs are cleaner than dogs. Also, horses are taller than cows. And sheep are quieter than chickens. Besides, you know what? I am taller than Uncle Bear. Well, see you soon, Michael. Okay? So, repeat this video for practice this little reading. Okay, guys? Que seguramente lo vamos a hacer en Zoom. Okay, let's continue. Let's continue. Read and write through our thoughts. Look at the picture and read Michael's letter. Then answer that question. Ajá. ¿Dónde tienes que ver esto? En la diapositiva anterior. Para que puedas responder aquí. Y así mismo, también, esta lectura que hemos leído hace poco, tiene un ejercicio en el cuerpo, en la página 27. El ejercicio 27 de la unidad 8. It's okay. Read and write true or false. It's hard to work in a form true or false. Michael wants to be a vet. A head is lighter than a horse. Ships are taller than kitchens. Michael is learning a lot about animals. A bull is heavier than a horse. I don't know. It depends on the reading. Okay, tienes que responder depende de la lectura. Okay, reading. Acá tenemos otro. Reading. Moscow now and then. Moscow ahora y después. Okay. Read this part and answer this question. Look at that picture. Read that article about Moscow. And then complete that sentence que estamos trabajando. Si en caso no se completa, vamos a trabajar todos juntos esta parte también el día miércoles, el día de hoy. Seguramente los que ya hemos hecho, los que se han conectado en Zoom y los que falta, recuerden que tienen que hacer el ejercicio de esta lectura. Y así mismo, este ejercicio también es de esta lectura. Okay, chicos. Good. Homework. Tenemos Wordbook. Página 95, 96 y 97 para el día de hoy. Bien, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.